Bueno, solo quiero decir que me gusta tu música y quisiera grabarla. ¿Qué dices? Bienvenido a Delphi Records, el sótano de la profesión. ¿Este es tu estudio de grabación? El Ampex es bueno, el micrófono excelente. ¿Qué más necesitas? Tranquilo, Richie, esto es solo el principio. Bueno, comenzaremos tranquilos. Un par de instrumentales, unas cuantas pistas vocales, nada grave. Y luego, cuando estés listo, grabaremos algo. ¿Te parece? ¿Cómo como hoy? ¿Pero y mi banda? La verdad, Richie, no puedo usar a tu banda. ¿Algún problema? ¡Claro! Son mis hermanos. Gracias. Con tu permiso. Oye, oye, Richie. Mira, yo... yo sé bien lo que es la amistad, pero hay que ser honestos. No le toca a todo el mundo ganar siempre el primer lugar. Vas a tener que decidir qué es más importante, tus amigos o tu música. Mi familia. Gracias. 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 Bob, ¿eres tú? Richie, ven acá, hermano. Ven, entra. ¿Qué tal, eh? ¡Hey! ¿Lo calcaste o qué? ¿Qué? No, hombre, es a mano libre. Mira esto. Un concurso. El premio es 500 dólares. ¿Qué dices, le entro? ¡Claro! ¡Claro, hombre! Tú aviéntate. ¡Claro! Always, always be mine You're mine And we belong together Yes, we belong together For eternity For eternity Fantastico No estuve ahí cuando pasó, pero en el sueño lo he visto todo Mi mejor amigo murió Lo aplastó uno de esos aviones ¿Dónde estabas tú ese día? En el funeral de mi abuelo Creo que su muerte salvó mi vida Se lo agradezco Bueno, mi mamá dice que me salvé por una razón muy especial ¿Sabes cuál es? ¿El rock and roll? Ah Ah ¿Conocidad? ¿Oberá Ah Ah Ah